Estamos desarrollando unas jornadas de difusión de buenas prácticas agrícolas en las localidades de San Salvador y de General Campos, en la provincia de Entre Ríos. El objetivo de estas capacitaciones es formar a los productores de la agricultura familiar que comercializan sus productos de manera local para poder lograr que en algún futuro puedan implementar las buenas prácticas agrícolas obligatorias por la resolución 5 del 2018. Además, es un espacio que aprovechamos en conjunto con otras instituciones, con el INTA, con la Dirección de Agricultura de la provincia, con la SAFSI, para promover la inscripción en el RENSPA y en el RENAP, para favorecer que los productores puedan ingresar al circuito formal y puedan acceder a los programas y a los beneficios que brindan los distintos organismos. Estamos acá en General Campos, mucha gente de INTA, SENASA y la gente de RENAP, realizando una jornada de capacitación en buenas prácticas agrícolas para la producción de frutas y hortalizas frescas. Estuvimos a la mañana en la ciudad de San Salvador con una buena convocatoria y culminamos el día de hoy acá en General Campos, realizando la capacitación a productores y también todo lo que es registro de RENPA y RENAP. La verdad que estamos muy contentos con la convocatoria y esperemos continuar así trabajando en el RENAP.